Evangelio del día de hoy Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo, Dios mío, apiádate de mí que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra de Dios Todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es el ejemplo que nos da el Señor en esta parábola, ante la comparativa de la forma de orar por parte del fariseo y del publicano. Pues bien, aquí se nos menciona cómo el fariseo, en su manera de orar, toma una postura erguida. Pide perdón a Dios, pero justificando y comparando sus comportamientos y acciones con los demás. Y a su vez, se escuda y dice no ser igual a los otros, pero para nada de una manera humilde, más bien justificada. Sin embargo, en cuanto al publicano, éste simplemente se aparta y pide únicamente a Dios que se apiade de él y que sus acciones puedan ser perdonadas. Él se reconoce simplemente como un pecador y no da más excusas. Incluso, ni siquiera se atreve a levantar la mirada a Dios, pues no se siente bien consigo mismo, ni digno de verlo a los ojos. Hermano, ¿cuál es nuestra postura ante los demás? ¿Cómo actuamos nosotros en esos momentos de oración? Y no solo de oración, sino de la vida cotidiana, en el día a día. ¿Cómo nos comportamos ante el Señor y ante nuestro prójimo? ¿Nos comportamos enaltecidos o humillados y humildes? ¿Qué crees que agrade más al Señor? Gracias por compartir con nosotros, que Dios te acompañe a ti y a tu familia, y que tengas un bendecido día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una oración puede llegar en el momento más oportuno. Compártela con quien creas que la necesita. Mil gracias.